Feliz Divali, Happy Divali, es el mantra que se repite ahora entre los hindúes del mundo que están en plena celebración de Año Nuevo, que para ellos es el 2075, ya que toman la referencia del calendario lunar. Torremolinos, una ciudad que siempre se ha caracterizado por su sello cosmopolita, abierta a todas las culturas que residen en la ciudad, también quiso sumarse al inicio del Divali. El acto central tuvo como escenario el templo hindú de la vecina localidad de Benalmádena, acto al que acudieron miembros de la Corporación Municipal de Torremolinos y Benalmádena. Momentos antes, en Torremolinos, tenía lugar un sencillo acto en pleno corazón de la ciudad, la calle San Miguel, con el luminoso de un gran Feliz Divali y que aglutinó a muchos representantes de la comunidad hindú de Torremolinos, ataviados para la ocasión, pero también ciudadanos que pasaban por calle San Miguel en ese momento, o turistas que preguntaban curiosos por ese acto. Pues sobre todo reunirnos con la familia, en casa elaboramos muchos dulces, nos ponemos ropa nueva, sobre todo limpiamos nuestra casa, los negocios, como comenté antes, porque eso facilita la entrada de la buena suerte en el año nuevo que entra. El Divali es un festival hindú que dura cinco días, que se celebra en el mes de Kartika. El simbolismo de esta fiesta consiste en la necesidad del hombre de avanzar hacia la luz de la verdad, desde la ignorancia y la infelicidad, es decir, obtener la victoria del Dharma, la virtud, sobre a Dharma, la falta de virtud. Es por ello que al Divali también se le denomina la fiesta de las luces. Por delante la comunidad hindú tiene días de familia y muchas celebraciones. Festividades similares son celebradas por los miembros de varias religiones en India, como el hinduismo, el sijismo y el jainismo.